Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo vídeo. Hoy toca reconstruir al nuevo Fenerbahce de Jose Mourinho. Sí, Mourinho firmó por el Fenerbahce hace unos meses, ya tiene grandes incorporaciones y ahora quizás con alguna más quiere llevar al Fenerbahce a ser campeón de liga después de más de 10 años sin hacerlo y un Fenerbahce que tiene que competir también en Europa. Así que vamos con un nuevo reto. En modo carrera. Oye, Baifa, ¿por qué estás tan contento? ¿Qué pasa? Coméntanos. Pues nada amigos, que me ha llegado un nuevo paquetito de 91 fútbol con las nuevas equipaciones de la próxima temporada y es que esto no te lo puedes perder. Camiseta del Bayern de la próxima temporada rojita entera. ¿Qué tenemos? A ver, camiseta del Arsenal también de la próxima temporada. Está muy chulo esta camiseta también, eh. También tenemos camiseta retro. Mirad esta camiseta retro de Alemania. No, un equipo que acaba de ascender a segunda. El Málaga, esta camiseta retro. Tenemos aquí es la que va a ser la tercera con el logo de ideas antiguo, HP por aquí, ¿vale? Aquí le podéis poner los parches que queráis. Yo le he puesto el de la 15 y tal. Me han enviado la naranjita, mirad, mirad qué guapa. Y me la he personalizado con mi nombre. Lo tenéis en 91 fútbol. ¿Cómo? Con el código BAIFA obtenéis un 8% de descuento en todas vuestras compras. Si no sabéis cómo hacer vuestro pedido, hablarme por Twitter o Instagram y os ayudo. Y es que hay promociones todos los meses. Bienvenidos, amigos y amigas, al Fenerbahce de José Mourinho. Mucha gente me sigue diciendo equipos para hacer en comentarios, así que hoy me gustaría que siguieseis dejándome equipos para hacer. Ya hemos dicho mucho. La anterior semana subí, por ejemplo, el Girona, el nuevo Real Madrid a las cinco temporadas, el Atleti Club. Ves a verlos, hombre, que están muy interesantes y no te los puedes perder. Vale, ¿qué plantilla tiene este nuevo Fenerbahce de José Mourinho? A ver, un repaso rápido. Bueno, tenemos a Libakovich en portería, portero croata que todos conoceréis. Tenemos a Kadoglu por la banda izquierda, un jugador que ha hecho una gran Eurocopa con Turquía y está siendo pretendido por los grandes equipos de Europa. Seguimos con Osterwald, muchos jugadores pues quizá no los conocemos. Leonardo Bonucci, Asis, Yuku y Soyuncu, amigos, que este año estará también en este Fenerbahce. Estuvo seguido en el Atlético, pero ahora ya vuelve al Fenerbahce. Seguimos con Rodrigo Becao, brasileño, Osayi Samuel, Muldur y Yukseg en la sala de máquinas en el centro del campo. Tenemos la primera incorporación de este año, San Mashiman. San Mashiman, viene de Arabia, viene del Al-Ali y bueno, yo creo que José Mourinho le puede sacar un gran rendimiento al francés. ¿Por qué? Porque tiene 27 años, porque tiene un buen rendimiento y lo vimos en la Premier y se fue muy joven a Arabia. Así que vamos a ver a San Mashiman en este Fenerbahce. Fred, que siempre ha sido del agrado de Mourinho, estos jugadores que trabajan, que pelean, que hacerán al equipo mejor. Bueno, pues Fred se quedará en la plantilla. Ray Krunic, que también se quedará en la plantilla, vuelve de la cesión del Milan este año. Tenemos a Mika Tak, es lo bueno. Tenemos a Yandas, turco. Crespo, que es portugués que está cedido al rayo y creo que este año no vuelve. Simansky, polaco, media punta, 80 de media. Tenemos jugadores cedidos. Y tenemos a Aydin, también turco. Dusan Tadic, el serbio, que tiene 34 años, pero que se va a quedar también este año. Un poquito de experiencia, le hace falta al Fenerbahce de Jose Mourinho. Kabeji, turco por aquí. Ander, todos lo conocemos. Tiene muy buena pinta este extremo turco. Edin Checo arriba, Sento Shum y amigos y amigas, la última incorporación. Fichaje pedido por Jose Mourinho, sí. Petición expresa del portugués Josep Nesiri, que viene del Sevilla. Para, bueno, veremos si para formar dupla arriba con Checo o para quitarle el puesto. Lo que está claro es que ahora mismo el equipo que tenemos tiene muy buena pinta, ¿vale? Con un San Massimán que puede jugar aquí, con Ander que puede jugar aquí perfectamente. Arriba Checo o Nesiri, uno de los dos. En el centro del campo nos hace falta un centrocampista de más nivel, quizás. Aunque ahora tenemos a Kroonich y nos va a rendir, estoy segurísimo. Fred es titularísimo, Shumansky también. Y uno de ellos va a ser un central. Sí, Jose Mourinho lo conoce. Hablamos de Viktor Lindelof. El sueco puede jugar también de lateral izquierdo. Y vamos a intentar negociar con el Manchester United. Tened en cuenta que este Fenerbahce ya se ha gastado dinero en el Nesiri. Se ha gastado dinero también en contratar a San Massimán. Entonces no tenemos mucho presupuesto. Hay que saber negociar. Bueno, hemos llegado a un acuerdo por Viktor Lindelof. Como ya sabéis, siempre me intento reflejar en la realidad, ¿vale? Y Viktor Lindelof está siendo pretendido por el Fenerbahce. Aquí está la última hora. Fijaos, ¿vale? Os voy a poner en la noticia. José Mourinho de pesca en el Manchester United. Le encantaría a Viktor Lindelof. Tendrá que poder obtener la carta de libertad en 2025. Así que, por eso hemos llegado a un acuerdo por unos 16 millones. Bueno, se ha bajado algo el sueldo porque cobraba 100.000 euros en el Manchester United. Y esto aquí no se podía permitir. Pero Viktor Lindelof es nuevo fichaje del equipo turco del Fenerbahce. Bien, amigos, con esto ya se suma la llegada de Josef Nesiri. Y también la llegada de San Massimán. El equipo ya va cogiendo forma. Tenemos por aquí a Bonucci. Tenemos por aquí a Lindelof. Son dos jugadores con experiencia. Bien, me está gustando. En el centro del campo sí que es cierto que tengo más dudas. Un poquito más de dudas. Entonces me gustaría traer a alguien interesante. El lateral derecho no lo voy a tocar, ¿vale? Voy a confiar en Osagi. Y el lateral izquierdo, para mí, Kadioglu, se tiene que quedar. Estoy buscando un jugador que pueda jugar tanto atrás como alante, ¿vale? Porque he intentado lo de Casemiro, que lo estoy viendo. Pero no entra en los planes. O sea, es prácticamente imposible hacerlo. Y he estado dando vueltas por el mercado. Y me he encontrado con Mario Goche, que tiene 31 añitos. Ya lleva varios en Alemania. Y podríamos llegar a un acuerdo, amigos. De que se viniese aquí a Turquía a jugar con Josef Mourinho. Pues, amigos, Mario Goche se convierte en nuevo jugador del Fenerbahce. Y con esto cerramos el mercado. Goche, Lindelof, San Massimán y Josef Nesiri. Nesiri. Cuatro fichajes, cuatro refuerzos de primera calidad. Vamos a ver cómo se queda el equipo. Ahora el equipo tiene pintaza. Tened en cuenta que ahora mismo tenemos a Goche aquí. Está Szymanski, está Fred, está Krulic. Pueden jugar muchos jugadores. Tadich, de momento, no está siendo titular. Y claro, diréis, Baifa, ¿cómo es posible que estén cansados todos? Bueno, os lo voy a explicar muy rápidamente. Resulta que la liga turca empieza ya directamente en el mes de julio. De hecho, ya llevamos tres partidos en los que hemos ganado los tres. 2-1, 1-4 y 1-0. Hemos empezado muy bien la andadura, pero tenía que acabar primero con el tema de la planificación del equipo. Aquí vemos el tema de cláusulas, ¿vale? No quiero que se vaya nadie más, así que vamos a renovarlo. Y la pregunta que os hago siempre, ¿cómo va a jugar este nuevo Fenerbahce? Pues a ver, sinceramente creo que tenemos que jugar teniendo a Ander, a Mashiman y a demás jugadores. Lo suyo sería jugar o a contraataque, que podríamos probar, ¿vale? Jugar a contraataque con un bloque bajo. O jugar por las bandas. Yo creo que jugar por las bandas nos puede ir bien, ¿eh? Como he comentado antes, no va a haber ninguna incorporación más, ¿vale? José Mourinho cuenta con lo que cuenta y ahora mismo este es su proyecto. Seguimos ganando. Uno de los objetivos que tenemos en este Fenerbahce es ganar la liga turca después de tantos años en las que no se ha ganado y es el objetivo que tiene José Mourinho. Tiene dos delanteros de primer nivel, como son Edin Sheko y Josef Alessiri. Y de momento no hemos perdido ni un solo partido. Estamos en el mes de septiembre. Estamos volando y estaremos en la Champions, en este grupo con el Young Boys, donde empezamos ganando también 1-3 impresionante. Oye, oye, ¿qué está pasando? El Girona nos ha caído también en Champions. Ganamos 0-3, vaya locura, ¿cómo estamos? 2-1 ganamos, ojo al Girona, 4-1 al Girona, pero chico. Pero oye, 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 una cosa. Mourinho, mejor entrenador del mes. ¿Me podéis explicar qué estamos viviendo con José Mourinho? Fenerbahce le ganamos, o sea, le ganamos al Galatasaray, 0-4 al Celtic. 2-2, acabamos de empatar el primer partido. Mirad, qué locura, tío. Mirad, qué locura. Vale, sigue, sigue la locura de este Fenerbahce. Ganamos 1-0 partido contra el Celtic, 3-0 en casa. ¡Qué locura, tío! ¡Ay, 2-2! Vale, pero no hemos perdido aún, eh. Esto es una muy buena noticia. En Champions, bueno, vamos volando. Partido de la Liga Turca, 0-2. Girona fuera de casa. 1-2 ganamos. ¡Qué locura, tío! 2-2. ¡Ay, estamos empatando la Copa, vale! Importante en la Copa también estar vivos. 1-1. John Boyce. 1-1. ¿Vale? Muchos empates ahora, eh. Mucho cansancio quizás. 4-3 ganamos. 5-1 ganamos. De verdad, lo único que os voy a pedir es que paréis el vídeo a todos aquellos que estéis en el barco. Si no, súbete al barco primero y dejes tu like después. Porque no tiene sentido. Esta locura de primer 6 meses que hemos hecho. O sea, mirad esto. No hemos perdido aún, tío. No me había pasado esto con ningún equipo de momento. El efecto Jose Mourinho. Ya está, no lo podéis entender. Es el efecto Jose Mourinho. El efecto de Special One. ¿Qué pasa? Que tenemos también la Turquishamble del Cupasi. Que esto no sé qué es. Ah, sí. Que es la Copa, macho. Que es la Copa. Yo que sé lo que es la Turquishamble. Bueno, vale. Interesante. Nos ha caído el Pekizor. Importante pelearla. Y en la Champions hemos pasado octavos y nos ha caído el Inter de Milán. Y mira que hemos pasado con 16 puntos. Es acojonante, tío. No nos podía haber caído la Unión Berlín. Pues no, nos cae el Inter de Milán. Pues nada. Estamos en octavos, que era otro de los retos, ¿no? Pelear en Europa. Y Jose Mourinho siempre trae ese ADN competitivo en la máxima competición europea. Bien. ¿Cómo va el equipo, Oifa? Vamos a repasarlo. Pues hasta el momento. Máximo goleador, Szymanski. Que lleva 11 goles. El Nesiri lleva 8. Tadic lleva 8. Sheikho lleva 7. Ander lleva 5. Chan Massiman lleva 5. Y Tadic. Ha bajado 3 de media. Y sigue ahí, eh. Rindiendo un gran nivel. Estoy alucinando con el Fenerbahce de Mourinho. O sea, es que no me esperaba esto para nada. Lo prometo. Ahora puede pasar de todo. Pero sí que me gustaría pelear la Liga Turca. 1-2. Muy bien. Liga. 4-0. Seguimos sin... Es que seguimos sin perder, tío. Es que es acojonante. 1-3. Vale. La copa hay que hacerlo bien. Vale. 4-2. Estamos en la siguiente ronda. Maravilloso. El equipo está contento. Y es algo que no me esperaba para nada. Seguimos. 2-0. Pero... Nos ha quedado el Besiktas. Nos ha quedado el Besiktas, amigos. Y nos acaba de eliminar el Besiktas. ¡Ah! Pues adiós a la copa. Es muy difícil. Pero ganar este partido sería de ser absolutamente histórico. Vamos al Fenerbahce Inter de Milán. Si ganamos, que solamente es lo que tenemos que hacer para estar en cuarto de final, pues sería glorioso. Vamos a jugar en momentos destacados. Así que vamos allá. Contra el Inter, 1-1 en la ida. Como siempre, me gusta probar un poco el equipo, aunque sea en momentos destacados. ¿Vale? Porque no es un partido. Cuidado, no es una final y por eso no podemos jugarla. Cuidado, no voy a llegar. Cuidado, no voy a llegar. Gol del Inter. Muy difícil, eh. Muy difícil. ¡Qué bueno! ¡Ay, no fallece esto! ¡Penalti, penalti, penalti! Yusef, 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 está en tus manos. Yusef, el Nesiri para dar vida a los turcos. Ahora mismo, eliminatoria empatada. Nos iríamos a la prórroga. Pero queda mucho partido, calma. Bueno, bueno, es que estamos cansadísimos. El equipo está fundido. Hay muchos partidos. Mourinho quiere sacar al equipo. Cuidado, 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 cuidado. Bien, impresionante. El Nesiri recupera a Goche. Va a ser balón para el Inter. 1-1, 68 de partido. No, tío. No, pero mira cómo está Tadic. Si no se puede ni mover. ¿Qué va, amigos? Hemos peleado hasta el final. Pero claro, el Inter era mucho Inter. Y el equipo iba muy cansado. Al final, el objetivo era pasar de fase de grupos. Hemos peleado. Y lo hemos conseguido. ¿Qué pasa? Que me voy con el sabor un poquito agridulce. De poder haber llegado a unos cuartos. O unas hipotéticas semifinales. No pasa nada. Tenemos que seguir. Nuestro objetivo es ganar la Liga Turca. Y creo que nos eliminaron de Copa, ¿no? Creo que sí. La Copa nos eliminó el Besiktas. Nos han ganado solamente dos partidos. En lo que llevamos de temporada. Uno ha sido el Inter. Y otro ha sido el Besiktas. Así que solo nos queda la Liga Turca. Tenemos que estar centrados. Porque vamos líderes. Pero ¿cuánto queda? Pues quedan poquitas jornadas. Muy pocas jornadas. Hay que seguir, amigos. Pelear. Y no esto. 0-0. Empatamos en casa. Vamos a descansar unos días. Vamos a cambiar un poquito el chip. 1-1. No son buenos resultados. Partido en casa 2-2. No son buenos resultados. El equipo se está cayendo. Bueno, ganamos 1-0 al Besiktas. Y ahora tenemos que ganar los partidos que nos vienen. Si no, no vale de nada esto. 0-3. Son tres finales. Es para volver a ser campeones. 3-1. Y amigos y amigas. Y amigos y amigas. Creo. Creo. Que ya somos campeones. Ya somos campeones de la Liga Turca. Pase lo que pase. Ganamos 0-1 también. José Mourinho lo ha conseguido. Después de 10 años. La última vez que ganó el Fenerbahce una Liga Turca. Si no estoy confundido. Creo que fue en 2014. Lo ha conseguido José Mourinho. Campeones de Liga con 95 puntos. Solo un partido perdido. Que tiene mucho mérito. 29 goles en contra. Solamente 86 goles a favor. El Besiktas ha sido el equipo que más nos ha peleado esta Liga Turca. Una pena porque me quedo con la espina de poder haber llegado a la final de la Turc Cupage. Que es la Copa Turca. Y la Champions. También me quedo con la espinita de poder haber llegado a unas posibles semifinales. Porque nos había caído el Galatasaray. Otro equipo turco en cuartos de final. Pero nos quedamos en octavos con ese Inter de Vila. Así que repaso rápido a la plantilla. ¿Cómo han ido las cosas? Pues mirad. El jugador que más minutos ha jugado. Lo voy a poner por aquí. Ha sido Livakovic. Que ha jugado absolutamente todo. 50 partidos. Shimanski 45. En el City 42. Fred 40. Bueno. Han sido jugadores claves para José Mourinho. Esto está bastante claro. Vale. Respecto a máximo goleador de la plantilla. ¿Quién ha sido? Bueno. Pues José Valenziri con 19 goles. Segundo Dusan Tadic con 15. Shimanski con 13. Samashimin con 12. Kabechi. El turco con 10. Ander con 8. Sheko con 7. Y Goche con 4. Está por aquí abajo. ¿Aquí lo veis? Goche con 4. Vale. Máximo asistente. ¿Quién? Tadic con 14 asistencias. ¿Qué temporada de Dusan Tadic? ¿No? O sea que tiene 35 años. No tiene sentido. 8 asistencias de Fred. 8 de Goche. Samashimin 4. Bien, bien, bien. Interesante. Los nuevos fichajes han rendido. El que más yo creo que es el Neziri. ¿No? Por así decirlo. Porque Goche. Bueno. Ha jugado. Pero 4 goles. 8 asistencias. Y el Neziri. Ha hecho. Bueno. La mejor temporada. ¿No? 19 goles. Una asistencia. Así el más simulador. Aunque yo me quedo con Tadic. Que ha participado en casi 30 goles. El serbio Dusan Tadic. Bueno amigos. Por aquí dejamos este Fenerbahce 24-25. De la próxima temporada con Jose Mourinho. Yo me voy con buenas sensaciones. Como siempre. Se agradece tu like si te ha gustado el vídeo. Déjame en comentarios con quien quieras que sea el próximo reto. Y nada amigos. Nos vemos próximamente aquí en el canal. Ah bueno. Sí. Importante. Te puedes subir al barco. De forma gratuita. A mi me ayudas un montón. Y vamos a por los 160.000 suscriptores. Nos vemos amigos y amigas. En el próximo vídeo. Chao.